Vista general de la historia de la salvación. 1. Dios crea al hombre para compartir con él su vida divina. 2. El hombre, por instigación de Satanás, falla a Dios por soberbia y desobediencia. Dios hace una promesa de salvación, ver Génesis 3, 15. 3. Llama a Abraham para restaurar la alianza rota. Año 1900 a.C. Escoge a Moisés para liberar al pueblo esclavizado y celebrar la Pascua con Josué, Dios renueva la alianza, ver Josué 24, 1-28. 4. Período de los jueces para liberar o salvar a su pueblo y darles Canaán, año 1200 a.C. 5. Período de los reyes, sobre todo con David, que anuncia la venida del Mesías, año 1000 a.C. 6. Período de los profetas que predican la palabra de Dios, anuncio y denuncia, llaman a la conversión, purifican el culto, luchan por la justicia, anuncian al Mesías, preparando el camino para la palabra hecha carne. Hacia la nueva alianza, año 1000 a.C. 7. Sisma, reino del sur en Jerusalén, y reino del norte en Samaria. La infidelidad y la idolatría son camino hacia el fracaso. Bajo la dominación a Siria. Elías y Eliseo son campeones de la fe, de, 930 a.C. 8. Destierro, tiempo de prueba, lejos de la tierra, sin templo, sin culto, sin rey. Bajo la dominación babilónica. Israel se purifica y se convierte. Madura la conciencia del pueblo de Dios. 9. Responsabilidad individual. Se va formando el Israel cualitativo, años 587 a 538 a.C. 10. Queda el resto fiel, Isaías 35, 10, 51, 11, Los pobres de llave, Leer, Ezequiel 36, 26, Jeremías 32, 37-41. Viene una ardua tarea de reconstrucción material, Nehemias, y espiritual, Esdras, hasta el reencuentro con la alianza, Esdras 8 y 9. Retorno del exilio. Dominio persa con Ciro. Hacia un nuevo reino, año 538 a.C. 11. Los sabios de Israel, Proverbios, Job, Eclesiastes, Cantar, Eclesiástico, Sabiduría y Salmos, guías espirituales de Israel que dan testimonio de Dios, son precursores del Evangelio y vivifican los valores humanos. Rebelión macabea en defensa de la fe verdadera contra la idolatría pagana. Dominio griego y romano, 333 a.C. y 63 a.C. 12. El precursor Juan Bautista, última voz profética, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos, ver Mateo 3,2. 13. La venida de Jesucristo, el Emanuel. Nueva alianza con su pasión, muerte y resurrección. 14. Pentecostés, nuevo pueblo, la iglesia, formada por pastores y fieles. Su misión es evangelizar con el testimonio y con la palabra. Este nuevo pueblo tiene un modelo, la Virgen, y un día, el domingo, para actualizar la Pascua. Pueblo que tiene como compromiso la caridad y la justicia. Pueblo que peregrina hacia la Patria Celestial.